¡Ahhh! Esta manzana es mía, esta manzana es tuya, la manzana es tuya, si, es mía, no hace nada, no hace nada, muy bien, esta manzana es mía, no, la manzana es mía, no es posible, tengo una idea, una película aquí, yo te doy la verdad, tu ten horas y los peleamos, Yo no tengo 100 convidados en los jóvenes. Me da mucha pena. Me da mucha pena. No puedo. Entonces todos los somos. Y si uno me va a ser el hombre, me lo puedo conmigo. Nada, no. Me ha dado muchos sueños a los sueños. Debería a los tíos. ¡Oh, qué amor! ¡Oh, qué amor!